Muchas gracias, ya nos acompaña Gustavo Díaz, el técnico de River. Bueno, llegaban con muchas bajas este partido y varios partidos sin ganar. ¿Qué significa esta victoria? Sí, bueno, primero el orgullo del plantel, la jerarquía y... que ellos creen, creen en lo que hacemos y eso para un cuerpo técnico es muy importante, que tu plantel te crea, después los resultados pueden fluctuar, puede haber alternancia a la interna. Habíamos hablado que creíamos mucho en el plantel y todavía hoy dos muchachos nos regalan un partido extraordinario, dos juveniles, ¿no? Entonces creo que es un poco... nos pone contentos, obviamente los tres puntos eran muy necesarios, ahorrar ganando el torneo, un gran rival, el Liverpool, pero todo lo que había generado la semana fue una semana difícil para nosotros y la obligación que teníamos de ganar y hoy otra vez el equipo, como tantas veces lo ha demostrado mientras estuvimos nosotros al frente del equipo, muestra la jerarquía y la calidad que tienen los mayores y también a los juveniles, cuando aparecen estos debuts nos pone muy contentos a todos y se lo podemos regalar a la hinchada, que es importante. Producto de esas dificultades que habían tenido con el COVID, tuviste que apelar a juveniles, bueno, fue el debut hoy tanto de Vidal como de Pintado, contanos un poco más cómo los viste. No, muy bien, muy bien, es importante cuando te toca debutar que el equipo lo pueda hacer bien y bueno, es importante, a todos los futbolistas les pasa en algún momento y lo que hablábamos con los grandes era apoyarlos a ellos para que el paso fuera firme, y bueno, se consolidaron, están, entraron, jugaron, ganaron y ya se mostraron como jugadores de primera, que es muy importante para nosotros, así que, bueno, se han ganado su lugar y ahora a seguir con esos rendimientos y con los resultados que de eso se trata, ganar. Importante cerrar el torneo con un triunfo, ¿tenés pensado seguir en River? No sé, se habló mucho, se habló demasiado, creo que demasiado. Nosotros en 15 fechas siempre estuvimos en Copa, en verdad el presidente, siempre tuvimos el respaldo del presidente, de gente muy querida, siempre nos trató muy bien, la hinchada siempre, a veces, bueno, cuando no ganás, siempre, a veces hay una crítica, pero en su gran mayoría siempre, como ves, ahora siempre nos trataron muy bien de que llegaron, pero creo que se hablaron demasiadas cosas que no eran así, pero bueno, es fútbol, no pasa nada, lo veremos, esto sí, nosotros tenemos contratos hasta fin de año, pero veremos qué es lo que quiere el club, en principio, que fue de adentro donde dejó más dudas, no de nosotros ni del plantel, sino que creo que fue de adentro. Muchas gracias. Gracias a vos. Ahí teníamos la palabra del técnico de River. Muy claro.